El lugar al que viajamos esta noche es peligroso en extremo. Prometí llevarte conmigo y cumpliré mi promesa. Pero con una condición. Debes obedecer todo lo que te ordene sin cuestionarlo. Sí, señor. ¿Entiendes bien lo que te digo? Si te digo que te escondas, te escondes. Si te digo que corras, corre. Si te digo que me abandones y que te salves, habrás de hacerlo. Tu palabra, Harry. Mi palabra. Cógete de mi brazo. Señor, pensé que no podía aparecerse dentro de Hogwarts. Ser yo tiene sus ventajas. No puede ser. No puede ser. Este es el lugar. Oh, sí. Este lugar ha conocido la magia. Señor. Para poder acceder hay que pagar un precio. Un precio pensado para debilitar al intruso. Debió dejar que lo hiciese yo. No, Harry. Tu sangre es mucho más valiosa que la mía. Voldemort no dejará que descubramos su lugar secreto así como así. Habrá colocado ciertas defensas estratégicamente. Cuidado.